Buenos días, yo soy Padre Kyle, y hoy vamos a reflexionar un poco en la virtud de la esperanza. Podemos recordar que hay tres grandes virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Y la esperanza es una virtud para el camino de la vida. Es para esperar, anticipar lo que va a pasar. Pero a veces no podemos ver lo que va a pasar. También es una virtud de confianza. Y hoy continuamos con la carta de San Pablo a los romanos, y oímos estas palabras en el principio. Él dice, Considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. San Pablo sabemos que él sufrió mucho en su vida. Podemos oír en otra parte de sus lecturas, de sus cartas, que él recibió muchos golpes y casi fue matado. Y muchas cosas en su vida. Pero también él tiene sus ojos fijados en Jesús, en la gloria que va a pasar. Esta es la esperanza. San Pablo también dice que la creación está ahora sometida al desorden. No por su querer, sino por voluntad de aquel que lo sometió. Pero dándole al mismo tiempo esta esperanza. Que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Y también dice, En efecto, sabemos que la creación entera gime gasta el presente y sufre dolores de parto. Y también nosotros mismos tenemos también estas gritas. La esperanza es algo de los deseos muy profundos en nuestra vida. Nosotros podemos gritar a Dios. Los deseos muy profundos en nuestro corazón. Que queremos ser con Dios. Que queremos recibir la salvación. Ser transformados en un nuevo cuerpo y vida eterna. También San Pablo, para concluir, dice, Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza. Porque, ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no peseamos, tenemos que esperarlo con paciencia. Y sí, este es el secreto de la esperanza. No podemos ver lo que va a pasar. Pero tenemos confianza en Jesús, sus palabras. Y podemos anticipar un poco aquí en nuestra vida diaria. Pero necesitamos la paciencia. Hoy, hermanos y hermanas, con San Pablo, vamos a pedir a Jesús para la virtud de esperanza. Para ayudarnos en el camino de la vida. Porque tenemos muchos sufrimientos en la vida diaria, ¿sí? Y sí. Pero tenemos nuestros ojos fijados en la cruz. En Jesús. En la vida eterna. Esta es la esperanza. No podemos ver todo ahora. Pero tenemos confianza que un día vamos a compartir en la gloria de Dios. Tenemos esta confianza. Pedimos la intercesión de San Pablo. Y pedimos a Dios para darnos más esperanza. La virtud para el camino. Gracias. Dios te bendiga. Adiós.